Radio, y haga que un chico llore por su producto Mami, compres... No, dale Desde Argentina y para el mundo, transmite Abasto Radio TV La radio de internet Si estás harto de los que no avisan sus maniobras El tránsito Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar Lo hacemos entre todos Vos podés hacer que esto cambie El tránsito seguro también lo hace vos Avisá antes tus maniobras Usá luces de giro para cambiar de carril o doblar Luchemos por la vida Si sos víctima de violencia de género Podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita 0800-888-5678 Las 24 horas Los 365 días del año El municipio cuenta con un equipo profesional de atención Que te acompañará a vos y a tus hijos en caso de riesgo No estás sola Podemos ayudarte Municipalidad de San Martín Fin del espacio publicitario Sistema de programación Activado Somos una radio donde se habla pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás Y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Todas las voces Nina Que ya te la vamos a comentar Basada en la novela de Claudia Piñeiro ¿Lo tenés ya? Muy bien A ver si está... Hola Nicolás Hola Nilda ¿Cómo andás? Bien Un poquito bajo Ah, ya no subo Pero gracias por atendernos Nicolás No, por favor Bueno, un placer Estábamos diciendo que mañana se estrena Las grietas de Jara Basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro Y que vos has dirigido Contanos un poco Sí, mañana está por suerte Hoy mañana Sí, ya la vimos en diciembre Pero creo que la voy a volver a ver Porque me encanta Ay, qué bueno Qué bueno que te gustó Me gustó muchísimo Y la verdad que respeta muchísimo el espíritu de la novela Y bueno, y sé que también Y además me gustó verla a Claudia Piñeiro Haciendo de empleada en la municipalidad Es muy gracioso eso Porque cuando armamos el guión con Emiliano Torres Que es otro director Que con el que trabajamos la adaptación Cuando vimos ese personaje Dijimos que bueno sería que lo pueda hacer Claudia Porque de alguna manera Es la que le da la excusa En la historia A Nelson Jara Para poder hacer el reclamo Sobre la grieta que se le hace en la pared Entonces nos parecía divertido Que de alguna manera Sea la autora de la novela Que da pie a la película, ¿no? Claro, no, no Me gustó verla aparte Bueno, las nuevas instalaciones Del gobierno de la ciudad Porque está firmado Sí, sí Sí, en Parque Patricio Intentamos mostrar Como tiene que ver mucho Con la arquitectura de la película Sí Intentamos mostrar bastante Los edificios Y distintos estilos de edificios Que hay en la ciudad de Buenos Aires Claro, claro Sí, bueno Está muy bien hecho Realmente La vez que fui Me pareció muy cómodo El edificio Y hablando Y hablando de edificios A nosotros nos costó Un poco filmar ahí Porque claramente El gobierno de la ciudad No va a dejar de trabajar un día Para que todo un equipo De filmación pueda ir Pero generosamente Nos lo prestaron Muy tempranito Un día de enero Y pudimos hacer esa escena Ah, mira Pensé que habías filmado Algún fin de semana No, no Toda la película se filmó En los días de semana Fueron siete semanas Ah Y fue muy complejo Porque también tenemos Avenida de Mayo Bueno, el subte Sí Y no se puede lograr Un corte de calle En Avenida de Mayo Para una filmación Entonces tuvimos que Como pudimos Filmar Y después en postproducción Corregir alguna mirada a cámara Bueno Hacer lo que es la magia del cine ¿No? Y en el subte ¿Cómo hiciste? Ahora que lo mencionas Bueno, el subte Sí se puede filmar de noche El subte te lo prestan De doce Va, lo alquilás Sí, claro De doce de la noche A cuatro menos cuarto de la mañana Ah Y fue muy complejo Porque firmar Eran muchas escenas Las que había que hacer Sí Con muchos extras Bueno Con los dos protagonistas Con Oscar y con Joaquín Pero nos encerramos ahí abajo Y a dos cámaras Pudimos meter todos los planos Y todas las escenas que teníamos Ah, claro Sí, cierto Porque es mucho lo que se ve del subte Y yo también lo quería mostrar Como de verdad es Y la verdad que fue complejo Pero bueno Con un muy buen equipo Seguimos aeriosos Y además porque hay varios planos Y contraplanos Claro En el subte Claro, contraplanos Bueno, ahí hicimos Tuvimos steady Bueno, dos cámaras Sí Equipos más grandes Para poder meter todo En menos de cuatro horas Claro Decir, ¿por qué elegiste la novela De Claudia Piñeiro? Y esta es particularmente Para filmar A mí me encanta Cómo escribe Claudia Sí, a mí me encanta Todos los libros Tienen algo de imágenes Pero Claudia escribe Con un nivel de personajes Que para mí son muy ricos Por todo lo que tienen Y todo lo que cuentan Sí Y todo lo que esconden De alguna manera Sí Y me parecía muy interesante Retratar No solo la problemática De Pablo Que por ahí es la más obvia Que es la crisis de los 40 Y las consecuencias De las decisiones Que va tomando Sino también Poder mostrar esta sociedad En donde De alguna manera Triunfan los que pueden Los que sobreviven Y cómo todo el tiempo Cada uno de ellos Está luchando contra eso Cada personaje De alguna manera Desde Soledad Bueno, Santiago Segura Que son los dueños Del estudio de arquitectura Hasta Jara Que es como un estafador De poca monta Está cada uno Sobreviviendo De la manera que puede Y me pasó eso Cuando leí la novela Bueno, cuando me enteré Que Claudia Que se había vencido Los derechos Que tenía otra productora Sobre esta novela Volví a leer la novela Y encontré unos personajes Tan ricos Para ser retratados En el cine Que automáticamente Se la compré Y avanzamos con el guión No, y además Porque los personajes En sí Todos los que tiene Claudia Pero también en estos Son muy ricos Como vos decís Y además Los actores que elegiste Porque Furriel Es muy particular Martínez Hasta Segura También tiene Tiene su presencia Dentro de lo que es la novela Sí, todos son muy importantes Digo Yo siento que en esta película No hay actores secundarios Porque por más que Segura Tengan menos protagonismo En la historia Todo el tiempo De alguna manera Las decisiones Que tanto Segura Como Soledad Y como Joaquín Tomaron Tres años atrás Frente a este reclamo Todo el tiempo Van repercutiendo En la historia Y en lo que le pasa Y vos Un estafador Cuando la veo Y me parece que pasa eso Y poder lograr eso Alguien como Oscar Me pareció que fue genial Yo creo que es uno De los personajes Más logrados de Oscar En el cine Sí, es muy buen actor Es muy buen actor Ya lo ha demostrado Algo que es atípico a él Entonces también Es como muy lindo Verlo en lugares En donde uno No se imagina Que un actor De esa medida Puede llegar Claro Mismo como El policía Que hizo en Koblik Que era espectacular Claro Son lugares en donde Por ahí Todavía no transitaron En su carrera Pero que terminan Descollándola Porque terminan Haciendo una composición Del personaje Hubo algo El personaje estaba escrito Muy similar A lo que era la novela Y me acuerdo Cuando Oscar leyó El guión Viene y me dice Che, y si le ponemos Una colita Y si en vez de vestirlo Medio zaparrastroso Lo vestimos siempre Con el mismo saco Y logramos Estos personajes Que uno ve siempre En los bares Que los ves perfectos Pero que si Vas todos los días A ese bar Y ves que siempre Está vestido igual Tiene como algo siniestro También el texto Y la verdad Que en esa composición Del personaje Que sugiere Oscar Estuvo genial Porque le da un cuerpo A la película Y le da Algo mucho más rico Aparte vos dijiste Algo antes Que tiene que ver Con relación Con esto que vos decís Que el personaje Vestía siempre igual Con la colita En los bares Que también tiene mucho Que ver Con la psiquis Y vos hablaste Justamente Que era Medio Persecuta Con Simón Con Pablo Simón Que es Furriel Claro Hay algo de obsesión En ese personaje Que le pasa con Pablo Es insoportable De identificación Como de rechazo Entre ellos dos Me parece que Lo que se logra También mucho En esas escenas De ellos dos juntos Es un duelo De titanes En donde uno No sabe bien Hasta que Puede parecer Que son la misma cara Distinta cara De la misma moneda Y además Que el personaje De Martínez Su locura Va creciendo Paso a paso Hasta que llega El momento De la construcción Hasta ahí dejamos Que va El día de la lluvia Claro Es muy loco Y además El papel Que toma Dentro de la historia El personaje De Villamil Y Segura Son estos personajes En donde Leía Una entrevista Que le hicieron A Soledad Y ella misma Lo decía Esta cosa De la clase media O media alta Con cierta aspiración Que también Toman determinadas Decisiones Para poder sobrevivir Claro Son constructores Que van más allá De todo Que no tienen límites Y es muy interesante Ver eso En pantalla En la relación Entre estos tres Tanto Soledad Y Santiago Como dueños De esta constructora Y Pablo Como un empleado Como ellos Se van ubicando En determinados lugares Para poder sobrevivir Y hay un momento En donde La conciencia También te dice Basta Claro Y algo que vos Marcaste recién Esta aspiración Que tiene Que Villamil Lo demuestra En la primera escena Cuando se junta Con Furriel En el papel de Pablo Simó Que él le dice Lavadero Y ella le dice Landry Según el barrio En Palermo No hay Lavadero Sino que hay Landry Claro Como que según la zona Tienen otros nombres Claro Y ahí también También podemos ver También ahí Como Pablo está incómodo En ese tipo de construcción Sí Pero bueno Porque me parece Que es más de barrio Claro Y tiene algo más De querer construir Algo que funcione Para la gente Y no solo Para el negocio Claro Bueno Mañana la estrenás En muchas salas Yo sé que son varias Todavía no me llegó En la lista de la sala Pero sé que está En muchos lados ¿Me pareció a mí O estuviste en Uruguay Presentándola? Estuvimos Hubo un avan premier Organizado por la distribuidora Uruguaya Fue la semana pasada Que la verdad Que estuvo buenísimo Porque es la primera vez En donde yo estoy En una sala En donde hay gente Que ve la película Porque hasta ahora No la había visto nadie Solo mi familia Y los actores Claro Y la película Funcionó muy bien Y ahora nada Ya salimos mañana Creo que son 80 salas Sí No sé bien cuáles Pero va a estar En casi todos los cines Del país Y con mucha ansiedad Y con mucho nervio Porque venimos de un año En donde el cine Estuvo un poco golpeado Por la crisis Sí Y se notó En la cantidad de espectadores Que fueron al cine Y esta es una apuesta Muy fuerte De productoras nacionales Entonces nada Estamos ansiosos Y esperando a ver Qué pasa este fin de semana Que es el más importante Porque es el que determina Que la película Pueda seguir en cines Un par de semanas más ¿No? Claro Claro Si tenemos que apoyar El cine nuestro Sobre todo Sobre todo Porque es muy bueno Es muy difícil hacerlo En esta película Trabajaron como 300 personas Claro Dio mucho trabajo Pero a su vez Dio muchas satisfacciones Entonces si nosotros No apoyamos El cine Y me parece que Esta es una película De industria De calidad Que además puede tener Algo más Que puede ser un poco Cine de autor Me parece que es interesante Que apoyemos Este tipo de cine Sí Además tenés un estilo De filmación A mí particularmente Me agrada mucho Estaba recordando Tu película anterior Verdades Verdaderas Que también me había apasionado Bueno es que Para mí Alguien me preguntaba El otro día Dónde está Estela ¿No? En Jara Claro Y está todo el tiempo En la sensibilidad En la que estamos contando La historia La estructura La historia Es de un policial Pero a su vez Se habla de muchas otras cosas Claro Que puede tener contacto También con Verdades Que fue la primera película Que hice Sí Y hoy leía una crítica En donde rescataban eso Y la verdad que me gustó mucho Porque no ven solo el policial Sino que ven Con la sensibilidad Con la que Pablo Con la que está construido El personaje de Pablo Sí Y esto de su crisis De los 40 Su matrimonio Y todo lo que le cuesta A él poder tomar decisiones Para salir de los lugares comunes Claro Claro Y además que lo reflejas Muy bien Muy bien reflejado Así que bueno Bueno Nicolás Te agradezco mucho Te deseo lo mejor Vamos a volver a Mañana va a estar En alguna sala Presente Para que la gente Se acerque a verte Mirá Mañana yo voy a ir A Cinemar Palermo Sí Con mi familia A la noche Y voy a estar recorriendo Las salas En la medida de lo posible Todo el fin de semana Para ver como va funcionando Ay que lindo Que nervios Sí mucho Esa etapa es mucho nervios Bueno la gente Cuando te vea Que se acerque Y te diga Lo que le parece de la película Ojalá Ojalá Y si no les gusta Que también me lo digan Porque Mientras que sea constructiva Suma Totalmente Pero la película Está muy bien hecha La historia Te digo Guarda muchísimo Del libro O sea que es muy difícil Y llevar un libro al cine Y es difícil Porque en un libro Hay mil películas Claro Y me parece que acá Hicimos algo que es interesante Que fue prevalecer el policial Y seguir contando Todo lo otro Que cuenta Claudia En sus libros Sí Que tiene que ver Con las crisis personales Y con personajes Que ocultan mucho más De lo que se dice Más allá de Que siempre hay un misterio En sus libros ¿No? Sí Porque ella le pone mucho De lo cotidiano Y de la persona en común Totalmente Así que bueno Algo que nos identifica a todos A todos De alguna manera Cuando ve la película Siento que soy un poco Todos esos personajes Sí Somos todos un poquito De cada uno Un poquito de cada uno Bueno Nicolás Muchísimas gracias Bueno Nos encontraremos en la próxima Un beso Hasta luego Gracias Bueno hablábamos con Nicolás Gil Lavera Director de Las Grietas de Jara Que se estrena mañana Basada en la novela homónima De Claudia Piñeiro Claudia Piñeiro Es una joven Joven Autora Prolífica Que su primera Una de sus primeras novelas No fue la primera Pero sí la que ganó El premio Clarín Que fue la vida de los jueves Fue llevada al cine Con gran éxito Después fueron llevadas Varias de ellas Yo recuerdo en este momento Betty Boo Que me encantó También el libro Es espectacular Tuya Me gustó mucho más El libro que la novela Y ahora está Bueno están Estas justamente Las Grietas de Jara Claudia está presentando Estuve hablando Estos días con ella Pero está en Uruguay Presentando La novela La nueva novela Que es Las Maldiciones Que habla justamente Sobre el mundo De la política Y realmente sí Cuando la lees a Claudia Te encontrás Con que te abra Lo cotidiano Es decir Estoy Me siento Identificada Con todo lo que dice Como decimos siempre Si hay un libro Leen el libro Y miren la película Miren la película Y cuando salen Se compran el libro Y está buenísimo Los dos La verdad que está Muy bien logrado El personaje De Furriel Que es Al arquitecto Que lo quieren estafar Y es el más Sencillo Y más humilde Segura y Villamil Son los dueños De la empresa De arquitectura Y Segura No le importa nada Le importa la plata No le interesa No le interesa nada Y que no lo moleste Villamil está como La duda Está en el medio Y Martínez Que hace Alguien que va a quejarse Porque la construcción Que está en el lado Le hizo una grieta Una grieta Y todos los días Se agranda Y todos los días La mide Y todos los días Sacó una foto Hasta que Se descubre Qué pasó con la grieta Tiene que ver la película Porque tiene un final Inesperado Muy buena Mañana se estrena Mañana se estrena 80 salas Qué bueno Me encanta Cuando el cine argentino Va a muchas salas Así que vayan a verla Seguramente va a estar Algomón No se la pierda Y como decía Nicolás Aquí en la primera semana Que hay que apoyar mucho Al cine argentino La primera semana Es la que se decide Si continúa una semana más Aparte va el director Va el director En Cinemar a la noche Así que vamos a todos A hacerle compañía Vamos a la música Y continuamos En Hablando de Cine Hablando de Cine En Abasto Radio TV Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para hacerme sufrir Siempre fuiste la razón De existir Adonarte para mi Tu religión Y en sufrir Y en tu beso yo encontré El calor que me puso El amor Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el mundo duerme Que le dio luz a mi vida Apagando la destrucción Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor No viviré Ya no estás más A mi lado Y en tu corazón Mi alma Solo tengo La verdad Que si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererme Para hacerme Sufrir Radio Abasto TV Hablando de Cine Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el mundo duerme Que le dio luz a mi vida Apagando la destrucción Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor No viviré Ya no estás más A mi lado De corazón Que el alma Solo tengo Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererme Para hacerme Sufrir El alma FM 106.5 FM 106.5 Continuamos, continuamos En hablando De cine Linda Linda charla que tuvimos con Nicolás Y decimos Bueno, pues ya en el cine argentino Yo antes de continuar Quiero contarles una película Que se estrenó la semana pasada Si ven acá Yo no hablo de películas Que ya pasaron Salvo excepciones Esta es una excepción Que en 15 años En 13 que tiene este programa En la radio Muy pocas veces lo he hecho Pero merece la pena Porque yo la vi esta semana Se llama Coco De Disney Todo transcurre En el día De los muertos México tiene todavía Esa cosa de hacer Esas ceremonias Esas ofrendas Abren los cementerios Llevan comida Que son ofrendas Para sus muertos Llevan las cosas Que más les gustaran Cuando estaban en la tierra Hacen festejos Porque ese día Los muertos Vienen a la tierra A estar con sus seres Queridos A saludarlos Y bueno La historia transcurre En ese día El protagonista Es Miguel Miguel es el Vigneto de Coco O sea Los padres De Coco Son los tatarabuelos De él Y él se pregunta Por qué le gusta La música Cuando toda su familia Se dedica a la zapatería No quiere saber Nadie No le gusta La zapatería Quiere ser Guitarrista Cantante Y pregunta por qué Y descubre que su tatarabuelo Había sido músico Pero como se fue de gira Y dejó a la familia Este solo A Coco chiquitita Con la madre Lo anularon En esa casa No se canta No se escucha música Nada Realmente prohibida Y Llega el día De los muertos Y a poner la ofrenda La cabecera Sería La tatarabuela Que es la foto De ella joven Con Coco de bebé Pero a la foto Del padre Le falta la cabeza Cosa que nadie Le puede ver la cara Pero está el cuerpo Que es un músico Y él quiere ser músico Y piensa que es otro músico Por esas cosas Milagrosas del cine Esta es una animación Dibujo animado Como le digo yo Él pasa al mundo De los muertos Y los muertos Viven en otro mundo Como nosotros Igual Para poder venir acá A la tierra Ese día Tienen que pasar Como si fueran migraciones Y si Está la foto Que alguien nos recuerda En la tierra Los dejan pasar Si no No Entonces hay un tal Héctor Que hace media trampa Se disfraza de Frida Kahlo Se disfraza de algo Porque claro No lo recuerda nadie En el mundo Y logra Escabullir Si logra Meterse En el festejo Que hacen los muertos Y Miguel Aparece vivo Se hace amiga de Estecto Estecto lo hace Lo disfraza para que parezca un muerto Y no lo persigan Pero se encuentra con su tatarabuela Ya que lo reconoce Él lo reconoce por la foto Y empiezan a perseguirlo Y él empieza a huir Buscando Justamente Al que él supone Que es su tatarabuelo Que es un músico Que la admiraba mucho Pero lo bueno de la historia Es que Por un lado Te muestra Que la muerte Tiene otro momento Las creencias nuestras Hay otra vida Después de la muerte Que no hay que tener tanto miedo Que hay que respetarla Y hay que hacerlo Él habla mucho De la familia Reitera mucho La familia La familia es importante La familia tiene que estar unida La familia tiene valores Eso me pareció Muy interesante Para explicarle A las nuevas generaciones Que de familia No saben lo que es Y otro de los temas Que también me gustó mucho De la película Es que Viste que siempre decimos acá Nadie se muere Mientras nos recordamos ¿No? Que es cierto La gente Se fue Se va de este plano Pero mientras no nos recuerde Siempre están cercanos Hay que recordarlos permanentemente Y hay una escena Donde está Héctor y Miguel Y hay otro Otro huesito Que se va Desintegrando Y se desintegra Yo le pregunto a Miguel ¿Qué le pasó? Se acaba de morir en serio Con otras palabras ¿No? Porque ya ahora No hay nadie en la tierra Que lo recuerde Ya no hay más descendientes Decís Qué fuerte Pero qué buen mensaje En definitiva De explicarle a tu chico ¿No? De pronto Mirá Hay que recordar a los abuelos A los tíos Porque son parte de la familia Bueno Tiene un montón de aventuras Después vuelve A la tierra Y bueno Vuelve otro año más Y vos ves en la escena Donde aparecen Los que ya no están Festejando Con los vivos Pero los vivos No lo ven obviamente Son los espíritus Lleven Pañuelito Porque al final Empezamos a lagrimear Bastante Me pareció excelente La historia Coco es una mujer grande Que ya pierde la memoria Pero cuando él Le toca la guitarra Se acuerda de su padre Y canta el mismo tema Y eso me pareció Muy interesante En esta película Está en cartel Va a estar en cartel Mucho tiempo seguramente Es para ir con chicos O ir solos Pero este mensaje De la familia Y de no olvidarse A los que ya partieron Me parece muy Pero muy interesante Por eso no la quería dejar pasar Porque hay películas Que hay que recomendar ¿Qué más tenemos? ¿Viste a ver una de terror? Sí ¿Qué fuiste a ver? Una de terror La noche del demonio La última llave ¡Guau! Otra más de terror Pero muy linda La verdad Es una ¿Tú gustas las de terror? Sí, sí Porque mientras que El cine tenga un buen sonido Y una buena Un buen subtitulado también Bueno, un poquito de todo ¿No? Sí La verdad que es una Saga Que es la cuarta película Y es del director Adam Robitel Trabajan muchas personas Muchos actores Que hemos visto Y seguimos viendo Las series en la televisión Como Hannah Hayes Lynch G.J. Bruce Davidson Teresa Ferrer Patrick Wilson Y es la historia De una psíquica Elise Rainer Que vuelve Comienza en el año 1953 Como toda película de terror Comienza abriendo unas puertas Con ese ruido Metálico característico Y es en la ciudad de Nueva México En 1953 Como te decía Y cuenta la historia De una familia típica De esos años Donde la mujer La madre Está en la cocina Con su delantal Bien peinada Haciendo una tarea Y es a la noche El padre Se nota que ya han terminado De comer Está sentado Bebiendo una botella Medio desparramado Mirando la televisión Obvio Blanco y negro Unas actualidades Noticias del momento Del comunismo De Stalin Y en eso se siente Unos tintinear De unas luces La nena hace un comentario Una pequeña nena Que está sentada Dibujando Y la actitud Que ella tiene Y el comentario Hace que el padre Se ponga nervioso Entonces Habla sobre una persona Que nadie conoce Y da unos datos Que a pesar de ser Una nena De unos 7 años Sabe más cosas Por su edad Entonces La madre Para evitar algún inconveniente Porque se nota Que ya conoce El carácter De este hombre Un poco alcoholizado Decide mandar A los chicos Como toda tradición A lavarse los dientes Y a dormir La chica al dormir Comparten la habitación Con el hermano Oscurecen la habitación El nene Al temor Le da un silbato Cualquier cosa La madre dice Con el silbato Me llamás Y tenés miedo La nena Escucha ruidos Como toda nena Lee a la oscuridad Con una linterna Típico de película Norteamericana Sí, bueno Pero está interesante Cuando suena el silbato Porque el nene Siente miedo Debido a que la hermana Empieza a hablar Con alguien Muy tranquila Sube el padre Enloquecido Por el alcohol Y bueno Empieza el castigo El castigo Que ya se sabe Que va a pasar Porque la nena Sufre Llora El hermanito Se queda ahí La mujer Como se ocurre En toda película De los años 50 Detrás del hombre No actúa No habla Y la nena Apoya sus manos Contra la pared Y el padre Porque así ya Sabe que va a ocurrir Empieza A los golpes Con una barra O con algo metálico No se sabe Exacto que es Sí Bueno Ahí comienza Pasamos al 2010 California La misteriosa llamada Hace que esta psíquica Elise Rainier Vuelva a tener que sufrir Y ver si puede cerrar su propia historia Es una película que va y que viene en el tiempo Muy bien llevada Donde Cerrado Con los muñequitos todos quemados Abajo Nos olvidemos que son Cazadores de espíritus Claro Así que bueno Ah claro O sea si ustedes no vieron las películas anteriores Las sagas anteriores No hay ningún problema Porque en esta se encarga de recordar Y entonces va a ir avanzando Y retrocediendo Y contando por qué se llega a esto La verdad que de principio al fin Es un momento lindo Se Digamos Te tiene hasta último momento con la intriga ¿Qué va a pasar? Esperemos que no haya Una continuación Porque me parece que ya da para demasiado Sí, yo estaba hasta cuatro Mirá Cuatro En Estados Unidos Hubo un récord importante 95 millones ya recaudaron Pero más de 5 o 6 puntos no le dan Ah mirá Para nosotros está bueno Y en la propaganda La publicidad que se da Mejor dicho Los afiches que vas a ver en la calle Es una mano Aparentemente es una mano Puede ser una agarra No olvidemos que es el demonio Claro Entonces Claro Ahí está la intriga Esta es la noche del demonio Claro Y son actores que hemos visto en las series Por ejemplo La protagonista Los que han visto Locos por Mary Sí Con Ben Stiller Es la famosa vecina rubia Que tiene Un perrito Que al cual lo tiran por la ventana Y ella pega unos grititos Ah sí Entonces se la conoce Debido por eso Y por tantas otras series más Como la reina De los gritos Bueno En la película Ocurre Pero la cara de ella No delata nada Vos tenés que seguir todo No te podés perder nada Porque ella Hasta en la oscuridad Ve Ahí se puede ver Con un muchachito ¿Cómo es el género de terror? A todas las edades ¿Cómo le interesa el género? ¿Cómo convoca el género? A mí me gusta Yo ya ahí tengo una lista de chicos Para que me lleven a ver la película Ay qué miedo Yo te voy a preguntar Del principio al final No, no Voy a decirme Mirá que va subtitulada Voy a decirme Qué parte la más asustadiza Digo Ay qué miedo Qué miedo Agarrame No, ¿sabés qué? No hubo tanta gente Está bien Eran más jóvenes Pero esta vez Los periodistas que fuimos a ver la premiere Es como que sabían Habían visto las películas anteriores Entonces ya sabían Y algunas cosas se daban En comparación con Por ejemplo Los Casas Fantasma Esas actitudes chistosas Claro, sí Tienen algunas Hay otras películas más Una es El Pasajero Sí Que se estrena también mañana Con Ay no me va a saber el nombre Liam Neeson Liam Neeson Se pronuncia así, ¿no? Es un ex policía retirado Que ahora trabaja en una compañía de seguros Y le pasa algo en el trabajo Y se va para la casa Y me llamó varias cosas la atención Que antes hablábamos con un director Que vino acá Para una entrevista Tiene que tomar el tren El tren Esos trenes que te llevan De larga trayectoria Largo camino Y cuando va a subir Que tiene que ver con la película Es en la hora pico Y le revisan las mochilas Antes de subir Hablábamos con un director Que no estaban acostumbrados Te quedaste todavía con eso Lo viste que decía Que en Estados Unidos Es normal que te revisen Con Don Espinosa Hemos hablado De larpón La película de larpón Entonces Le revisa y se queja No, pero no era pico Van a revisar Que no hacemos a tiempo Viste Y vos sabés que En Estados Unidos Es normal que te revisen Las mochilas o los bolsos Porque son En manera de cuidarte Claro, es como el Sarmiento A las 7 de la mañana Viste Lleno ¿Qué tendrá que ver esto Con la película? Bueno, subes Está todo lleno El tren Va parando por algunas estaciones Hay una mujer muy bonita Que lo mira Y le dicen Y a ver, todos se conocen Porque viajan en el mismo horario Y todos saben la vida Se conocen Familia como está Juegan a las cartas Charlan Porque son largos los viajes ¿Cómo te mira esa chica? ¿Quién me mira? Hasta que la chica se le acerca Y le propone algo Que tiene que ver con los bolsos Tiene que encontrar Una persona que lleve un bolso Y que ese bolso Lleve algo diferente adentro Todas las pistas que le da Y lo empiezan a presionar Con la familia Habla mucho de corrupción Habla de Digamos Es un tema Que a lo mejor Es trillado Es conocido Pero tiene que ver con esto Con la corrupción Con el miedo Con lo que está haciendo Está muy bien Liam Neeson El personaje dice Que tiene 60 años No sé qué edad tiene En la vida real Está un poquito arrugadito Tiene más de 70 Más de 60 Tiene 70 Bueno sí La piel de edad de 70 Pero el personaje de 60 Pero hace escenas Que ni los de 25 Lo pueden hacer Pero bueno Porque en un momento Es como Tarzán Se cuelga del tren Salta uno al otro Con un soplete No sé qué hace Puede parar un tren Salta MacGyver Más o menos Tenía MacGyver Cuando era joven Nosotros mirábamos la película Y decíamos Está bien Nosotros somos medio pesados Para ver películas Pero me parece que Otro actor no vende Él vende Él vende La película está bien Está para verla Para pasar un rato No sé si es todo creíble Pero está para ver Y al final Bueno Se descubre Que había en ese bolso Que era interesante Pero habla de corrupción Justamente Corrupción En las altas esferas El pasajero Que se estrena mañana Una linda oportunidad Para ver cine Bueno Martín dio el presente Así que me parece muy bien Martín Con este calor Estés ahí en la radio Presente Vamos a la música Y en la próxima Te cuento Los otros estrenos Un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y una amarga impaciencia Me ocasiona vivir Tan separado de ti Pensar que no hay de verte otra vez Y fingir que soy feliz sin tu amor Llorar por mi dolor La vida incremente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos Que me hicieron tan feliz Y no logro hallar En otros labios La ilusión que ya perdí La vida incremente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud Busco los ojos Que me hicieron tan feliz Y no logro hallar Y no logro hallar En otros labios La ilusión que ya perdí La vida incremente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti FM 106.5 FM 106.5 Continuamos en Hablando de Cine Y seguimos con los estrenos Mañana también se estrena Tres anuncios por un crimen La historia Estaba muy interesante Esta historia Interesante Para hacer un análisis De pronto De la situación Esto ocurre en Missouri En un pueblito En las afueras En la parte Más alejada Del centro de Missouri Es un pueblo chiquitito Donde Te enterás Que hay Una madre Que es Mildred Que A su hija La mataron Y mientras se moría La violaban Todo lo que sabe la madre Y le pide por favor Hace seis meses de esto Pide por favor Que la justicia Averigüe Obviamente que Nadie sabe nada Lo pueden averiguar Bueno Como suele ocurrir Entonces ella Decide poner Tres anuncios Preguntándole Al jefe de policía Cuando va a hacer algo Pero que son los anuncios Es una ruta Un camino Que no es muy Transitado Hay tres Esos paneles Grandes Ella alquila Los tres Y hace La pregunta La divide Entre Fondo rojo Letra negra Y bueno Todo el mundo la ve Y se arma Como la gente No quiere que hablen De la violación No le interesa Porque además Y ahí surge Esta mirada Que hay que darle Un poco a la película Cómo es la convivencia En los pueblos ¿No? Ella acusa Al jefe de policía El jefe de policía Está casado Está enfermo Tiene dos nenas Y habla con ella Dice Mira pero yo hice Lo que pude ¿No? Pero no averiguaste Quién era Bueno Hicimos el ADN No fue nadie del pueblo Buscamos Bueno Seguí investigando Y si fue alguien Que vino de paso Investigo En todo Estados Unidos Son apenas 40 millones de personas Y si es de otro país Aperiguo en todo el mundo O sea No le preocupa Tiene su derecho De saber quién fue La que mató De esa circunstancia A su hija Ella tiene un carácter difícil Y también empieza A surgir la culpa Porque el último día Que habla con su hija La hija le va a pedir el auto Ella le dice que no Y ella le dice Ay bueno Ahora me voy Y ojalá me violen En la ruta Y a la madre le Con esta mojada Te mueras Esas discusiones Viste que hay a veces Y fue la última charla Que tuvo con su hija Y la hija La mataron Y la violaron Entonces decís Claro Ella tiene toda esa culpa Encima El marido se fue Con una chica más joven De 19 Que también era violento Era muy violento Eso por un lado Ella y la gente del pueblo No quieren que hable de la violación Le piden que no Que no investigue Ya pasó Ya fue Claro decís Pero no fue tu hija Uno que lo mira como espectador Decís No fue tu hija A todo esto En la oficina de policía Está este policial Que en definitiva Después te das cuenta Que es bastante amable Con su gente Hay uno Que lo odias Te digo que estás en la platea Y decís Le pego un tiro ya Porque es malo Es un policía malo Le pega a los negros Los tortura Y les pega Y los maltrata muchísimo ¿Solo por qué? Porque son negros A los gays tampoco le gustan ¿No? Y es permanentemente De hecho en un momento Le agarra un ataque de locura Va y tira por la ventana A uno Y la gente lo mira Y nadie hace nada Porque yo decís Bueno, ahora va a salir La gente a decir Soy testigo No, no le importa nada a nadie Viene de un pueblo Que vive para ellos De hecho a la madre También la amenazan Para que se deje de averiguar Al policía también Y este sigue Torturando Y tratando muy mal A todo el mundo Aparte es medio cocorito ¿Viste? Y también te muestra Que vive con la madre Y la que le llena la cabeza Es la madre Porque alguien le dice Que tu mamá te mandó A decir tal cosa Bueno, la madre le dice A Nessi tal cosa Y él va y la dice Viste, muy manipulado Por la madre Hasta que en un momento Un personaje Le dice Le manda una carta Y le dice Vas a ser un muy buen policía Un buen detective Cuando dejes el odio Te lo saques de encima Dejes de tener tanto odio Y dejes de escuchar A tu mamá Porque se ve que la madre También venía Con mucho resentimiento Pero ese personaje Lo odias La verdad que es muy fuerte La película Pero lo que vas viendo Entre cada uno De los que participan De los personajes Es el odio Que tienen acumulado El resentimiento O sea, no Todavía Esto de Como le decía La madre del policía Son negros Acá seguimos en el sur Acá siguen siendo negros Hay que sacarlos Hay que matarlos Vos decís Estamos en pleno siglo XXI A los gays Tampoco hay que respetarlos O sea, tiene ese tipo de No de mensajes Sino de alocuciones Que decís A ver, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo Que hay mucho odio Y resentimiento Y que a lo mejor No tendría que haberlo Es fuerte La película Está muy bien hecha Está muy bien hecha Si le gustan los policiales Vayan a verla Pero váyanse con una coraza Porque tenés ganas De matar a ese Dickson Estás en la platea Y lo querés matar Hasta que después Te das cuenta Que es una pobre víctima También de todo lo que está sucediendo De la misma sociedad Sí, en definitiva sí En definitiva sí Yo a veces Pienso acá Cuando aparece una chica Ayer hubo un problema Con unos jugadores de fútbol Y lo primero que salieron a decir fue ¿Y las chicas por qué fueron? Las chicas van si quieren o no No tienen por qué pegarle Ni por qué violarlas Ni por nada Les pegaron Pero cuando dice Bueno, la violaron Bueno, pero viste Como iba vestida Bueno, pero tampoco es Va vestida de esa manera Tampoco tenés que violarla Pregúntale si quiere tener sexo con vos Pero no violarla O sea, seguimos haciendo lo mismo Seguimos culpando a la víctima Y defendiendo al victimario O sea, me parece que todavía hay algo Que no nos queda claro todavía Me parece que no nos queda claro Siempre culpamos Seguimos con el algo habrán hecho No, me parece que seguimos Con el algo habrán hecho ¿Qué querés decir, Claudia? No, no, no Estaba pensando por las últimas semanas También ciertos comentarios De figuras públicas ¿No? Como que hay una mentalidad Es que siempre De echar la culpa a la mujer Claro Que provoca Que es la culpable de todo Creo que hay una sociedad Como que está muy en contra Del sector femenino Seguimos sintomizados Como que hay mucho resentimiento Sí, sí, exactamente También a veces como se expresan Porque uno habla El otro no lo escucha No, tampoco Entonces Ha pasado en programas Donde una mujer periodista Sí Está haciéndole la entrevista Por ejemplo a Fátima Flores Y termina culpándola Como que Fátima Flores Acepta los términos Que utilizó Cacho Castaña Sobre la violación Sí Y ella no Le dijo que no Ella hizo O sea Recién le estaba explicando Que ella había sacado Su personaje De Cacho Castaña Por unos días Mejor dicho El personaje Porque ella no lo interpreta Sí Y para calmarla La situación Porque dice Es un tema muy delicado Y la gente Si ella Lo tiene Ese personaje En el escenario Iba a traer inconvenientes Resentimientos Algunos a favor Otros en contra Y ella no quería polemizar Entonces lo sacó Termina de explicar Todo eso Esta mujer periodista Que también hace deportes Era como que no la escuchó Y le recrimina Entonces Eso es lo que yo veo Lo mismo pasa con esto Los jugadores De boca Ellos dicen una cosa La víctima dice otra Obvio Son dos puntos distintos Cada uno Tiene sus abogados César Pierri Los de boca Un mediático Muy conocido Y las víctimas Tiene un abogado Que representó A la barra de boca Ya que la misma barra de boca Tiene los ¿Cómo se llama? Los trapos colgados Donde le agradecía A este abogado Por haberlos Ayudado Salvado Colaborado En una situación Entonces ya se mediatiza mucho Sí El hecho en sí No se lo trata Pasó lo mismo Con la chica de Entre Ríos Es terrible Que terminó Poniendo Un Manager ¿Era? Ese Sí A Jorge Sonsini Sí Entonces Está presa Tiene un representante Por eso Entonces no se escuchan Porque Sonsini Entonces viste Y esta película Como vos decís Está muy buena Para ir Escuchar Masticar Porque te manda un mensaje Y tener aparte Tu concepto Sí, sí Aparte porque te muestra Los pensamientos Acá podés espiar Los pensamientos de todos Claro Los que están a favor Y en contra Con lo de Cacho Castaña Es feo escucharlo De la voz De la voz de él Pero es mucho peor Yo lo he escuchado Hace muchos años Lo escuchaba De la boca de mujeres Sí Y decís Es terrible Porque era un chiste Que yo nunca No lo entendía Pero viste Lo dejaba pasar Tenía 19 años Hace mucho de esto ¿No? 40 años Y decís El drama somos las mujeres Seguimos siendo las mujeres Que culpamos a la otra No, no No decimos Bueno Está bien Fue vestida así No debería haber ido Vestida así Porque el hombre es visual El hombre no piensa Se excita por lo visual Entonces decís A lo mejor No hay que ir con todo al aire Por decirlo de alguna manera Pero tampoco tiene el hombre El derecho A violarla A lo solo preguntarle ¿Querés? Si te dice que sí Es sí Si te dice que no Es no Pero hay todo un manejo También psicológico Entre el deseo Y la violación Y el no Y el sí Que tiene que ver Con lo cultural Probablemente Pero Estamos en un momento Donde ahora Estamos aprendiendo Que hay cosas Que no se deben hacer Y hay que empezar a respetarlas Cacho no se dio cuenta Mirta lo defiende Mirta dijo que está bien Porque es un hombre grande Que es amoroso Es otra generación Yo siempre justifico todo Por lo generacional Ahí tenemos que entenderlo Que los años No son los mismos Los 60 Que tener 50 Que tener 40 Que tener 30 Que tener 20 No es lo mismo No es lo mismo Los 60 Se supone que aprendiste Cuenta la leyenda Que aprendiste Pero los 60 Estás a lo mejor Aprendiendo otras cosas Y las nuevas generaciones Son mucho más libres Por un lado Pero también Exigen más respeto Por el otro No, hoy estamos Respetando mucho A la homosexualidad Que cuando yo era adolescente No se podía hablar del tema Ustedes son jóvenes Pero yo me acuerdo Que no se podía Mencionar Estaba como prohibido Y hoy Hoy es como que Lo respetás Podés no aceptarlo Pero lo respetás Eso aprendieron los jóvenes La gente grande Todavía Como que le cuesta Que le cuesta bastante Tenemos que cambiar La mentalidad Que no es fácil Que no es sencillo Y que cortas adentro Sucedían las cosas Y no trascendían Mentalidades de gente De 80, 90 años Generacionalmente Mirta es una persona Dentro de esa franja Y que a lo mejor Han tenido hogares Complejos Pero nunca Se manifestaban Se aceptaban Y aceptaban todo Y vendas en los ojos No hablo de esta mujer En particular Sino por una cuestión Generacional Que la sociedad Se manejaba así Porque la mujer No tenía ni voz Ni voto No tenía autonomía Ni independencia El hombre Era el proveedor Entonces bueno También es como que Hay un sometimiento Y sigue viéndolo Porque hay muchas mujeres Que también aceptan El sometimiento Cuando el hombre Es el que trae el dinero A la casa Y ellas tienen Una actitud Y un papel más Pasivo Y de resignación Como que tengo que bancarme Que el tipo me grite Porque me da de comer Sí Yo no tendría generaciones Como la de nuestros padres Que ya pasarían los ochenta Los míos pasarían los ochenta Y bueno Se educaban Que no era justamente Mi mamá muy Tranquila Que digamos Era su misa Pero Y además tenían El papel Los dos iguales Nadie era más que el otro Ni mamá Ni mi papá No es que El hombre manejaba la plata Y te daba voz De a centavitos Para que manejes No Fuimos educados De otra manera Pero mejor En gente grande Decís Bueno A mí Lo que no entiendo Es mujeres de cuarenta años Que siguen sometidas Que siguen sometidas Con el sí querido Eh Se dan cuenta Porque Es comodidad A veces hay intereses Hay comodidad Hasta que pasan los años Y se dan cuenta Se van los hijos de la casa Y se encuentran con el vacío Pero no el nido vacío Que tuvieron nuestros padres Cuando nos fuimos El nido vacío Del vacío propio Darse cuenta Que no hicieron nada Y vivieron a través De los hijos Y que no hicieron nada Yo no te digo Que vas a ganar trabajar ¿Qué te gusta hacer? Y que van a Estudiar y que van a Hacer pintura Te gusta hacer yoga Una vez a la semana Dedicátelo vos Y la cabeza No se atrofia Claro No importa que no ganes plata O ir al cine O ir al cine O ponerte a leer algo O sea Irte a la plaza Y charlar con alguien No falta que te hagas un levante Decir a charler Porque a mí te vamos a hacer un levante No Eh Salir de la casa Y abrir la cabeza Abrir la cabeza Salir al mundo ¿No? Claro Es un mundo real Claro, claro Es sacarse esa coraza Yo les puedo dar Nome de algunas amigas mías Pero están escuchando Seguro Si están escuchando Más les vale Que se den cuenta Que es para ellas Así que Los comentarios Los comentarios los vamos a ver En las redes sociales Acordate Sí, seguro No, no, no El tema en general Porque de una película Sale un tema Sí Para hablar y pensar Y bueno Razonar, ¿no? Y una película que vi Que ya se pasó por el cine Yo la encontré Y la vi el otro día Tuvo una semana en cartel Una pena Porque realmente Era el tema muy interesante Que es Barry Seale Con Tom Crice Si la llegan a ver por ahí Esto no se debe decir Así que no me saques al aire Pero cómese la almantela Si la encuentran Porque la verdad Que está O en las páginas Está muy buena Es un caso verídico Es un aviador De líneas comerciales Un piloto de avión Que traía contrabando Viste que ellos no lo controlan Para venderlo Y así hacía plata Viste No mucho Era un pichuleo Digamos que hacía poquita plata Pero traía siempre contrabando Y vendía Y hay una agencia De Estados Unidos Llamada CAI O sea CIA pero CAI Donde le ofrece En pleno Fin de los 70 A principios de los 80 Trabajar Colabora No es que le ofrece Lo obliga Porque si no lo denuncia Y lo mandan preso Tiene que trabajar para ello ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es un excelente piloto Tiene que llevar Armas A Nicaragua A la contra de Noriega Porque en ese momento Noriega estaba levantando En contra de Estados Unidos Estados Unidos Se la estaba molestando Y yo como me lo sacó de encima Vamos a darle armas a la contra Este no le queda otra más que decir que sí Pero lleva Y se conecta con la gente de Colombia Con los carteles Entonces ¿Qué hace? Le lleva armas a Colombia Y droga a Nicaragua ¿Viste? Como que va mezclando las cosas ¿Y cómo la lleva? Que esto me llamó la atención Yo recuerdo hace muchos años Cuando se hablaba Que las pistas clandestinas Pasaban los aviones Tiraban bolsas de droga Y acá decíamos No, no puede ser Bueno, acá te muestran Cómo lo hacía Como es un caso real Él va bajando Esperan abajo Y cuando llega Abre un compartimento Que tienen los aviones Y va tirando las bolsas de droga Tiene pocos segundos Porque si no No puede hacerlo Claro Claro Viste, pero una maravilla Y empieza Y empiezan a pagarle Con bolsas de dinero Y ahí conoce A Escobar Gaviria En Colombia Y los carteles Lo empiezan a usar Bueno, tráeme droga Haceme entrar droga A Estados Unidos Porque no puedo Y la hacen entrar de esta manera Yo te doy las pistas Le daban todas las coordenadas Había mucha ayuda también Del gobierno de turno O a que uno diga que no Pero te mostraba Cómo iba llevando Y además Cómo le pagaban en bolsas Yo recuerdo haber escuchado Al hijo de Escobar Gaviria Que decía que Hacían pozos en la tierra Para guardar los bolsos Y acá te lo muestra En un momento Va a enterrar un bolso Y ya tiene otro No tiene lugar Entonces empiezan a enterrar Por todos lados La mujer en un momento Busca zapatos Y saca las cajas Y la única que saca Es de plata Hasta que consigue El par de zapatos Después lo mandan A un pueblito A Arkansas Más chiquitito Y no sabe hacer Con el dinero Y lo va Y lo pone en el banco Claro Lo pone en el banco El banco Hace una bóveda chiquita Para los clientes Y la grande Se la deja a él Y ahí es cuando El FBI dice Che, ¿por qué en Arkansas Hay tanto manejo de dinero? Entonces empiezan a perseguirlo Y ahí entra el FBI Y entra a todos Pero a mí lo que me llamó La atención Es que en un momento Él Lo detienen Por vender droga Entra el FBI La CIA La policía del barrio La policía de la provincia Todos entran Y se los llevan todos Al juzgado Y él va tranquilo Va tranquilo Se sienta Y le empieza a ofrecer A los que Queda un policía De cada agencia Y le ofrece De regalo Un Cadillac Le dice ¿Qué es? Coima No, es un regalo Ustedes están tan atentos Conmigo Y la jueza No, este es perpetua ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Y la llama El gobernador Que es Nixon Y algo le dice Algo le dice Y le dice Bueno, quedás libre Bueno, y se va Quedó libre Con todos los cargos Quedan todos Lo siguen buscando Lo vuelven a apresar Y le piden Que Lo que tiene que hacer Es sacar fotos A los narcotraficantes No, ¿cómo hacemos? Acá te ponemos Cámaras Escondidas en el avión Y vos tenés que sacarnos fotos Se juega la vida Lo hace Le saca fotos Claro, una de esas fotos Está él también Y esto Empiezan a publicar Por todos los medios Y obviamente Que otra vez Lo sacan Entran todas las ajenas A llevarle Todo lo que tiene En la casa Vos ves como Remuevan contractores Con toda la tierra Y van llevando los bolsos Que era muchísima plata Y le dice a la mujer Vos tenés que ponerte encima Todas las joyas Que quieras tener Porque lo que tenés encima No te pueden sacar nada Y ves la mujer Llena de joyas Viste De cosas así Se lo llevan Pero decían Bueno Él se despide Porque le van a dar perpetua Viste Claro Porque lo vieron con el narco Que llevaba esto Aquello Reagan Aparece Reagan Con la mujer Diciendo que no hay que drogarse Toda esa historia Una campaña que habían hecho Y cuando está en el juicio Ya termina Le dice Bueno ¿Qué tiene de sentencia? Mil horas comunitarias Y él lo mira y dice ¿En serio? Sí Mil horas ¿Que me puedo ir? Sí Está libre Tiene solamente mil horas O sea Te das cuenta que El gobierno También de alguna manera Lo estaba amparando Bueno La historia sigue Que él Después Se va de ahí Hace las mil Hace las mil horas comunitarias Pero como sabe Que el cartel Ya lo vieron Que él fue el que los denunció El que los mostró Quienes eran Porque aparece Vagam Aparece Escobar Aparecen todos Él lo que hace Empieza todos los días Se separa de la mujer La mujer a la vez De camarera Con una Pulsera de diamantes Atendiendo Pues tiene esa de cero Él todos los días Cambia de hotel Para dormir Y empieza a grabar Esto que se hizo después El libro y la película Todo está basado En un hecho real Y el 19 de febrero Del 86 Lo matan Cuando saliendo De un No saben quién Si alguna agencia O unos narcotraficantes Me pareció muy fuerte La película Porque es un caso real Porque Sí No puedo creer Pero cualquier similitud Con nuestra realidad Claro Por eso me sorprendió La plátala ¿Cómo lo amparan? Entonces decís Lamentablemente La película duró Una semana en cartel Qué raro, ¿no? Con Tom Crice Además Muy buen trabajo Sí, sí La avaricia Tiene bolsas de plata ¿No puede decir Basta No, seguramente No puede decir que no 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 puede Pero las bolsas Y bolsa No tenía dónde guardarla O sea Tenía para 30 generaciones Vivir Que es lo que le pasa Al narcotraficante Así que bueno Bueno, chicas Terminó el programa Ya hablamos todos Le decimos a Carlitos Y a Martín Por haber estado A Adrián A Claudia Que nos visitó Y yo antes de irme Quiero mandarle un saludo A Juan Alberto Vera Un colega y compañero De esta radio Alguien que conozco Hace Hace 20 años Ayer nos anunció Que falleció La señora Silvia Tubio Roy También colega Y compañera Periodista y productora Hacíamos el pase De programa Ellos estaban antes Que nosotros Y yo recuerdo Que con Silvia Nos reuníamos En esa puerta Que está ahí Todos los miércoles A charlar Y durante un año Me estuvo contando La fiesta de 15 Que le iba a hacer A la hija Ayer me acordaba De eso Después que leí la noticia Y me acuerdo Todo lo que había hecho Y todo lo que Ella y Juan Los dos Con esa fiesta de 15 Era muy joven La verdad que lamento Mucho esta partida No sé mucho Qué pasó Ahora voy a averiguar Andaba con algunas nanas Pero no pensábamos Que era nada grave Pero bueno Un gran abrazo A Juan y a su hija Y Silvia Le deseamos El mejor camino En algún momento Nos vamos a encontrar Y es una gran pérdida De esta gran colega Silvia Tubio Roy Nos vemos la semana que viene Que tengan una buena semana Dime de reestreno preferente Que iluminaba la plaza Lecet Echaban nodo y dos películas De esas que tú detestas Y me chiflan a mí